Tres noches de alabanza y adoración vivieron los pobladores del municipio de Dolores Carazo. En la gran cruzada evangelística nacional, las prédicas estuvieron a cargo de pastores procedentes de Canadá, pero de origen nicaragüense. Vino Jesús a esta tierra, amados hermanos, y dice la palabra de Dios, que aún su propia familia no lo reconoció, no lo entendieron. Fíjense que la Biblia lo dice, lo declara en Lucas. Las religiones tratan de ocultar esto y a veces hasta cambian, hasta hojas enteras de la Biblia. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo hermanas y hermanos después que nació Él. En otras palabras, el matrimonio de María y de José tuvieron hermanos y hermanas en varias porciones de la Biblia. Y ahí estaba Jesús cumpliendo la palabra de Isaías, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Por amor a usted. Porque Él estaba mirando los mil años arriba, adelante. Él estaba poniendo los ojos en dolores. Él estaba viendo a un muchacho, a un hombre, a una mujer necesitado de paz, de salvación, de redención, de libertad. Y entonces Él dijo, es necesario que yo vaya y cumpla en la Cruz del Calvario la misión número uno, la más grande que el Padre le dio a ser. Todo un éxito fueron estas tres noches, comentaron los pastores de la Asociación de Pastores de Dolores, quienes estuvieron a cargo de toda la organización y logística. Y con el apoyo de la Alcaldía Municipal de este municipio, esta cruzada sigue recorriendo todo el país, pues su meta es visitar los 153 municipios de Nicaragua. Para más noticias, en menos tiempo, desde Dolores Carazo, Francisco Rojas Andino.